¿Estás listo? Sí. Todas las soluciones y opciones que ustedes necesitan para sus proyectos. Son proyectos que van desde los 10 aumentos ópticos, los 20 aumentos ópticos, 30 aumentos ópticos, 36 aumentos ópticos, así hasta 45 kilómetros. En este caso, lo que podemos desarrollar juntos es una gran distribución de cámaras de todos los modelos para tanto la visión nocturna como la visión infrarroja, como las de los nuevos sistemas en Starlight para buscar las luces y los objetos en gran definición durante la noche y principalmente no tener problemas con el Delivery Time, que es cuando vamos a entregar el producto. Normalmente la capacidad de producción y el almacenamiento que tenemos aquí en este momento es insuperable. Estamos hablando de más de 50 mil piezas por mes de cada uno de los modelos. Por lo tanto, estén bienvenidos. Mi nombre es Alejandro. Saludos para Impedición.es. Gracias. Gracias.